La propia víctima de haber sido embestida el pasado 27 de agosto, Verónica Reza, de 32 años, por un auto que presuntamente conducía el ex juez de falta de la ciudad de Ushuaia, se presentó como querellante en la causa penal y solicitó que el caso sea derivado al centro de mediación de conflictos en la justicia provincial. Esto que implica, implica que el caso será debatido allí, entre las partes, tanto por Morato, el ex juez de falta, que de alguna manera estaba siendo investigado por presuntamente haber rozado con su espejo retrovisor a esta mujer que estaba subiendo en un auto en la calle Perón el pasado 27 de agosto, y luego haber abandonado el lugar y supuestamente haber hecho una maniobra de intercambio de conductores para evitar ser descubierto, no tendrá juicio oral y público. Con esto quiere decir que el caso se fue derivado al CDM, Centro de Mediación Judicial, en donde las partes se pondrán de acuerdo de allí con un eventual resarcimiento, si así lo consiguieran. Esto tuvo el consentimiento fiscal del fiscal Eduardo Urquiza para que se pudiera dar este paso, lo que derivó en una resolución de la jueza penal María Cristina Barrio Nuevo, que fue la que finalmente terminó derivando el caso al centro de mediación. En su momento, Morato se negó a prestar declaración indigatoria allá por el 4 de septiembre, con lo cual esta causa penal tendrá una decisión de alguna manera en ese ámbito. No tendrá juicio oral y público, con lo cual no se ventilará el caso en un debate justamente judicial, en un juicio, y de esta manera seguramente será cerrado en los próximos meses, una vez que las partes lleguen a algún acuerdo en el centro de mediación. A partir de esto, este caso atípico, podría decirse, por haber involucrado a un juez de falta en funciones en ese momento, al 27 de agosto, no tendrá de alguna manera demasiada publicidad, ya que en ese ámbito el caso se trata entre las partes y no trasciende demasiado. Así que una decisión que de alguna manera sorprendió, pero fue la propia víctima la que pidió que el caso sea derivado allí, ya que las lesiones no habían sido lesiones de consideración, solo se habían resumido a algunos hematomas en el cuerpo. Gracias por ver el video.